¿Cómo hacer Forex Trading efectivo? Se podrían pasar años estudiando los mercados, pero al final del día tienes que comprar barato y vender caro para hacer dinero. A largo plazo, el euro puede estar condenado y el dólar podría estar muerto, pero nada de eso importa cuando usted está negociando en el corto plazo. Lo importante es, ¿cuál será algo digno de ser en la próxima hora, el día siguiente, y la semana que viene? La clave para hacer dinero es colocar pequeños y utilizar un bajo apalancamiento, reducir sus pérdidas y dejar correr los beneficios. El mejor lugar para hacer esto, es FN Primero B. Primeros corredores nacionales de innovación pone todas las monedas del mundo y metales preciosos a su alcance. Personalizada, asesoramiento experto comercial está disponible en fxjefe.info. Ahora usted puede operar con confianza. Comercio con FN Primero B.